Buenas, antes de todo, quiero comunicarles los hechos que están sucediendo en Cuba, la comunicación que tiene el pueblo dentro y fuera del exterior, la seguridad del Estado, está bloqueando todas las comunicaciones, a ver y por a ver que existan, ¿por qué? Porque es la indiferencia que creen ellos, que ellos pueden crearle al pueblo de Cuba, para poder tener al pueblo encadenado, atado, de que no venga relación en el exterior. El pueblo no tiene cómo poder comunicarse con la familia porque todos lo están oyendo. Eso es lo que hubo en la embajada, fueron ellos mismos y están diciendo que no, como lo está pasando con las cosas que los extranjeros mismos están dando quejas al respecto de esta situación crítica que está creando este sistema mandado por las celulares. Para que no sepan lo que está sucediendo en Cuba, la violación que ellos han creado, llorándolo todo y ahora con problemas de los de Saracuá, mucho más todavía, se están explorando por las cuadras, la electricidad por los debajo. Todo se está creando debido a la misma, de jadez, del tiempo, que ellos no tienen tiempo para resolver el problema del pueblo de Cuba. Estamos ofreciendo a un pueblo de una manera muy grande. Pueblo, tenemos que levantar nuestras manos y exigir nuestros derechos porque estamos esclavizados, estamos atados, estamos encadenados de no poder nosotros contactar con el exterior del mundo. Pido libertad para el pueblo de Cuba porque lo han traicionado tan grandemente a un pueblo. Hasta una está la comunicación, no hay comida, no hay nada. Sin embargo, ellos no quieren que el mundo entero sepa la traición que han hecho a este pueblo. Traidores han traicionado a un pueblo. Y justamente, libertad para el pueblo de Cuba, libertad. No hay forma de comunicarse. Traición al pueblo de Cuba por parte de la seguridad del Estado.